Dicen que un viaje de mil millas comienza con el primer paso. No es necesario irte tan lejos. No necesitas pasaporte, tipo de cambio o saber un nuevo idioma. ¿Es necesario viajar tan lejos de casa para pasarlo bien, descubrir cosas nuevas o impresionarte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viaja, sin importar la cantidad de tiempo. Permítete escapar de la rutina diaria. Date la oportunidad de sentirte recompensado y renovado mentalmente. ¡Suscríbete al canal! Y si cuando vuelvas te sientes feliz, la próxima vez, vete más lejos.